Action ¡Ah! ¡Te contaba, Javi! Ah, bueno, ¿entendés? Hola Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien ¿Yo? ¿Este? ¿Pero no tengo mano? ¿Pero no me laco? Feli, yo te voy a mostrar una manera particular de pelaco ¿En serio? Sí Ay, a ver si me sirve Fijate, mirá bien ¡Uh! ¡Uy, la puta madre! ¿Cómo hiciste? Y bueno, cuando no tengo ganas de parar las cosas, las pelo así Y después lo como Pero mirá, fijate, dejalo ahí que vas a ver cómo lo como A ver Mira ¿Viste? ¡La puta madre! ¡Puta! ¿Qué tienes en la boca, amigo? ¿Qué tienes en la boca? ¿Qué tienes en la boca? Bueno...